La cosecha fue buena, en casi toda hora. 40 quintales, 35 quintales. Al final algunas cosas se compusieron, por lo menos transitoriamente, por los efectos, no por la virtud. Como fue tan desastrosa la política ganadera, al final el novillo terminó valiente. Como fue tan desastrosa la producción tamera, y faltó producción en enero y en febrero, nos encontramos que, por ahora, no sabemos cuánto, la leche vale un peso con 30 y pico. No lo digamos muy fuerte, porque si en una de esas, el mes que viene, baja 10 centavos. Pero ahí tuvimos algunas mejorías transitorias, producto de la escasez, no producto de la virtud, no producto de la política, sino de los errores. Y producto de la lluvia, y de que somos porfiados, y de que tenemos ganas, y que tenemos vocación, terminamos haciendo la mejor cosecha de soja de la historia argentina. Es la más grande, 50 y pico millones de toneladas. Y resulta que los días pasan, los meses pasan, y las soluciones no están. Y la síntesis es que terminamos con 6.000 tameros menos. Terminamos con 10 millones menos de vacas. Terminamos haciendo un enorme esfuerzo mucho de nosotros, y no fue para los consumidores, porque los consumidores terminaron pagando más cara la carne, más caro el queso, más cara la leche, más cara la manteca. Digo, todo el esfuerzo nuestro no significó que por lo menos la sociedad argentina haya tenido alimentos baratos. Ni siquiera sirvió para eso. Y sirvió, sí, para concentrarlo. Para que hoy menos de 10.000 tamos esté produciendo toda la leche en la República Argentina. Para que haya no menos de 15 o 20.000 productores ganaderos pequeños desaparecidos. Que tuvieron que liquidar a 500, 600 pesos una vaca, y hoy no pueden comprar de vuelta a 2.000, 2.500 pesos una vaca. No hay manera. Por lo tanto, un gran costo para todos, y lo que es más grave para el sector agrícola, pequeño y mediano, en tanto se siga manteniendo 35% de retenciones, no tenemos viabilidad. Por lo tanto, ahí tenemos que poner el centro y no confundirnos. Yo estoy seguro que si ahora quisiéramos volver a la época del 2008, volver a salir como se salió en aquel momento, lo más probable es que no haya condiciones para eso, lo más probable es porque algún sector, transitoriamente, puede estar un poco mejor. Pero estructuralmente vamos a un proceso de concentración cada vez más marcado. Se está produciendo en la ganadería, se está produciendo en la lechería, y se acelera de manera marcada para el sector agrícola. En tanto no se corrijan las retenciones, y en tanto no se corrijan de manera segmentada, porque no se puede tratar igual a los que son distintos compañeros.